¿Qué es lo que se llama el secretoma del cáncer? Nosotros en el laboratorio nos dedicamos a estudiar lo que se llama el secretoma del cáncer. El secretoma del cáncer tiene que ver con cómo las células tumorales se comunican entre ellas y con su microambiente durante el establecimiento del tumor, durante la tumorigenesis. Y estudiamos esto tanto durante el inicio de la tumorigenesis y algunas etapas claves como la invasión tumoral, pero también lo estudiamos durante el tratamiento terapéutico. Un tumor no deja de ser como una ciudad o como un pueblo. Entonces los distintos habitantes, las distintas células hablan entre ellas. Esta comunicación, estos mensajes son muy importantes y lo que hacemos en el laboratorio precisamente es aislar estos mensajes en forma de proteína y lo que hacemos es cuantificar de una manera ómica, digamos, cuantificamos miles de proteínas, que son los mensajes estos que se están lanzando, digamos, entre los habitantes del pueblo. Y a partir de estos mensajes seleccionamos algunos mensajes, digamos, más malignos, entre comillas, que podemos usar como marcadores tumorales o como marcadores de la respuesta a un determinado fármaco. Yo creo que la investigación básica y traslacional es muy importante para la investigación clínica porque hay muchos proyectos que acaban teniendo aplicaciones clínicas que al principio en el laboratorio no están tan claros. La investigación básica es clave para que después haya aplicación aplicada, en este caso clínica. Hay muchos proyectos donde vemos cosas interesantes pero que a priori no le vemos una aplicación que una vez avanzas, acabas teniendo aplicaciones en la clínica.